La luz es todo un mundo que requiere conocimientos técnicos. En las lámparas, la forma y la función se alían con los efectos ópticos y determinan el aspecto de una habitación. Es lo que fascina al galerista y comerciante de productos de diseño berlinés Hans Betta Jochum. La luz nunca está de más, porque es capaz de cambiar por completo una habitación. La luz transforma los espacios. La luz transforma los espacios. Se trata de una composición sin más colores que los del propio material. Pero al mismo tiempo, cada elemento se ha elegido a conciencia. Lejos de taparse los aspectos técnicos, se subrayan. Cada vez hay más exposiciones dedicadas a la iluminación, con piezas clásicas y vanguardistas. En su momento, fue visionaria la lámpara alcachofa del danés Paul Henningsen, de 1958. Se basa en cálculos minuciosos de la incidencia de la luz. La llamada lámpara alcachofa, de Paul Henningsen, es uno de los primeros objetos que trata la lámpara como una escultura. La forma de las láminas da su nombre al modelo y oculta el foco de luz de la vista del observador. Las láminas sirven como reflectores al mismo tiempo que evitan el deslumbramiento. En los años 50 y 60, el diseño escandinavo lideró la creación de lámparas y originó clásicos como las del danés Werner Panton. El diseñador alemán Ingo Maurer marca una nueva tendencia. Los diseños italianos fueron una revolución, como las lámparas Arco de los hermanos Castiglioni. Muchos modelos se produjeron solo en pequeñas ediciones y hoy son codiciadas piezas de coleccionista. El diseño de lámparas es especial porque se experimentó mucho y hasta finales de los 70 no empezó a comercializarse de verdad, algo que llegó de Italia. Tizio es la primera lámpara de mesa con halógenos de poco voltaje. Y estas del diseñador industrial alemán Richard Zappa causaron sensación en 1972. 15 años después salió al mercado la lámpara Ptolomeo, de los italianos Michele De Lucchi y Giancarlo Fazzina. Se ofrecen multitud de colores distintos y aún hoy, más de un cuarto de siglo después de su creación, sigue siendo un éxito de ventas. Es un objeto que se integra bien en cualquier tipo de interior. Ya sea en un ambiente con madera de roble o con acero, estas lámparas siempre quedan bien porque se adaptan al entorno. Los avances técnicos también influyen en el diseño. Uno de los inventos de más importancia es la tecnología LED. Estos pequeños diodos abren un abanico de nuevas posibilidades y son la especialidad de Tobías Krau. Es fascinante que una fuente luminica pueda ser tan pequeña, que permita crear formas y estructuras completamente nuevas y obtener resultados que serían imposibles con una bombilla. Los diodos son pequeños, tienen múltiples usos y consumen poca electricidad, así que irán relegando a los clásicos con bombilla a las salas de museo. Gracias. Gracias.